La semana epidemiológica 32 registra un descenso de casos COVID confirmados. Según el Ministerio de Salud Pública a escala nacional, se pasó de 6,492 casos en la semana 32 a 2,674. Y la capital no es la excepción. Podemos observar que en la semana epidemiológica 34 sí hubo un descenso en los casos confirmados por COVID-19. Esto quiere decir que nosotros presentamos 206 casos confirmados en comparación con la semana 56, o sea, con una semana anterior en la cual presentamos 653 casos. La liberación de la venta de pruebas de detección rápida al parecer ha sido una estrategia efectiva por parte de las autoridades para que los pacientes se aíslen a tiempo y la transmisibilidad del virus no sea tan agresiva. Y obviamente ese paciente que sea positivo debe para el seguimiento posterior acudir a unidad operativa para que le hagan un chequeo, un diagnóstico y darle el alta ya del seguimiento por COVID-19. Con el regreso a clases, familias enteras han acudido a los centros de vacunación para inocularse sus respectivas dosis de refuerzo y así seguir cuidando la salud de los estudiantes y de todos en casa. Creo que es un tema muy importante, el tema de la vacunación tiene que estar protegido ya que entran a un lugar donde van a estar un montón de niños. Y la intensidad de contagiarse es muy grande, entonces siempre es bueno vacunarse, señor. Puntos de vacunación como el Centro Comercial Granados de Enquito recibieron durante el fin de semana un promedio de 200 a 300 personas diarias. Sí tenemos que cuidar nuestra salud y cuidar la salud de los demás, porque si nos cuidamos, cuidamos la salud de los demás. Las autoridades enfatizaron la importancia de cumplir con el esquema completo de las vacunas, mismas que hasta el momento en el país se han colocado más de 8 millones de dosis entre primero y segundo refuerzo, informó Mauricio Sánchez.